¿Se empezó a ver una conexión con vos y Lionel? ¿Esperabas ese pase o parecía que no tenías mucho ángulo? No, no, no esperaba. Recién acabo de ver la jugada que me mandó un familiar, porque yo se la dejo, corro y pierdo la visión de él. Bueno, me encuentro con la pelota enfrente y pude definir. Sí, sí, facilita. Sí, sí, me sorprende cada día que empecé desde que llegué. Bueno, hoy en campo es mucho más, se disfruta mucho más y también te facilita un montón. Tendrás pocas oportunidades de podar tiros libres, pero esa surda la aprovecharás un poco más fuera del área. Sí, yo trato de disfrutar cada momento, cada oportunidad. Para mí es solamente agradecer, estar dentro del campo es una bendición, así que ir pasito a pasito. Muchas gracias, pasamos aquí. Gracias. 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 Gracias.